Los representantes de los trabajadores de Europa Sur quieren dar a conocer a toda la comarca del campo de Gibraltar la crítica situación por la que atraviesa en estos momentos la estabilidad laboral en una empresa señera en el campo de Gibraltar. Manifiestan que Europa Sur está a punto de vivir una oleada de despidos que amenaza con dejar a este periódico sin capacidad de reacción y a su plantilla considerablemente mermada, con evidentes dificultades para ejercer un oficio que precisa para ser verdadero de independencia y libertad, dos anhelos que no pueden existir sin unas condiciones laborales dignas y estables. La Cámara de Comercio del campo de Gibraltar ha anunciado este martes el lanzamiento de la primera edición del curso superior Comunicación Plus Marketing Online y Redes Sociales en Algeciras, que ofrecerá una formación integral y muy práctica de las herramientas y estrategias para gestionar la comunicación de cualquier empresa, tanto en redes sociales como en estrategia de marketing online y offline. El curso dará comienzo en Algeciras el próximo 15 de noviembre. En agosto el paro solo incrementó un tímido 0,6% en la provincia de Cádiz, pero en esta ocasión septiembre deja un aumento más contundente, un 4,49% de incremento, lo que sitúa el número total de desempleados en la provincia en 194.281. Si lo comparamos con los mismos datos del año pasado, el paro ha aumentado en un 11,07%, lo que se traduce en 19.365 personas más. Por sectores, el sector servicios ha sido el más perjudicado con el fin de la mayor parte de los contratos estivales. Ya son más de 102.000 personas las que no encuentran trabajo en este sector. El Gobierno reducirá a partir del 1 de enero de 2013 el número de cigarrillos que los residentes fronterizos y los trabajadores fronterizos con Gibraltar puedan introducir con beneficios aduaneros y fiscales en España. En concreto, estos podrán sacar 80 cigarrillos al mes en lugar de los 200 que se venían permitiendo hasta ahora, o lo que es lo mismo, cuatro cajetillas en lugar de un cartón al mes. Esta medida se adopta como consecuencia del incremento del abuso de derecho que se viene detectando en el uso de las franquicias aduaneras y las exenciones fiscales relativas a las labores de tabaco previstas en el régimen de viajeros por las personas que entran en el resto del territorio español procedentes de Gibraltar. Y seguimos en este martes 2 de octubre. En la última sesión celebrada del Pleno Ordinario de la Corporación, el pasado jueves, se aprobó en asuntos de urgencia la propuesta efectuada por la Comisión de Recompensas de la Policía Local para otorgar honores y distinciones. El acto de entrega de estos galardones tendrá lugar el próximo viernes a las 13 horas en el Salón de Actos del Palacio de los Gobernadores. Este viernes se realizará una misa en honor al patrón de la Policía Local, Los Ángeles Custodios, que tendrá lugar a las 12 de la mañana en la Parroquia Santa María la Coronada. Tras ella, los asistentes se trasladarán al Palacio de los Gobernadores, donde se entregarán los galardones. La Comisión propuso y así lo aceptó el Pleno otorgar 15 felicitaciones personales públicas y dos medallas al mérito profesional, estas últimas a los agentes Sergio Manuel Pérez González y José Antonio Lara Pérez. En cuanto a la felicitación personal pública, recaerá a título individual en los agentes María del Carmen Marfil Torres, Sergio Cabello Delgado, Francisco Vázquez Tocón y el Vigilante Municipal Jesús Cruz del Hierro, además del Guardia Civil Manuel Márquez Espada. Igualmente y de manera colectiva, se realizará una felicitación personal pública a la Policía Local de San Roque, Policía Local de Manilva, Agrupación de Protección Civil de San Roque, Agrupación de Protección Civil de los Barrios, Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, Vigilantes Municipales del Ayuntamiento de San Roque, Infoca, Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, Multimedia y Delegación de Obras y Servicios. Numeroso público, en su mayoría niños y niñas, asistió en la tarde de este lunes a la biblioteca del edificio Diego Salinas para disfrutar de una sesión de cuentacuentos. El objetivo era que los pequeños conciban las bibliotecas como un lugar donde pasar un buen rato, para así ir fomentando entre ellos el hábito de la lectura. La Delegación de Bibliotecas, que coordina el Teniente de Alcalde Manuel Melero, realiza con regularidad este tipo de actividades, dado el gran éxito de público familiar que se consigue. El objetivo es intentar realizar al menos una al mes, en concreto los primeros lunes de mes. Debido a la gran aceptación por parte de los usuarios de la red de bibliotecas a este tipo de actividad, desde la delegación que dirige Manuel Melero se han gestionado todos los recursos existentes para poder poner en marcha esta actividad tan asentada ya en nuestro municipio. Así lo explicó el Teniente de Alcalde Delegado de Bibliotecas, Manuel Melero, quien señaló que a pesar de que la crisis hace necesarios algunos recortes, se ha hecho el esfuerzo para renovar esta actividad de cuentacuentos, porque siempre se consigue una alta participación. El Edil señaló que es una satisfacción poder mantener este proyecto pionero en el campo de Gibraltar, recordando que la red sanroqueña de bibliotecas es considerada un referente en su ámbito a nivel andaluz. Hemos finalizado el verano, hemos terminado con las bibliotecas móviles, las playas de San Roque. Para nosotros es importante, para el equipo de gobierno, el sacrificio económico de tener cuentacuentos, porque es una actividad de un personal muy especializado. Vemos el éxito que tiene, es una cosa que creo yo que no debemos renunciar, sobre todo el entretenimiento, a la educación y la cultura de los más pequeños. Es el primer cuentacuentos. Una vez finalizado el verano, esperamos que seamos capaces de sostener esta actividad que tanta aceptación tiene. El deporte también es información en nuestro municipio, lo conocerán tras la publicidad.